Que viva la primera línea, fueron las palabras de Francia Márquez, una vicepresidenta que sigue en campaña política para aspirar a ser vicepresidente. Como siempre, ya se roban los titulares de nosotros los medios de comunicación. Y en medio de estas marchas convocadas por el Día Internacional del Trabajo, que es hoy, primero de mayo, la vicepresidenta apareció en una tarima, hablándole a sus seguidores y con micrófono en mano, salió con una frase que dejó a todo el mundo sorprendido. A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían, estamos dejando el cuero en las calles, y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y aquí les dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes. Que viva la primera línea, o el grito, y reconoció públicamente su admiración por un grupo que causó tantos desmanes en un paro nacional. Este grupo de primera línea nació en el paro nacional del 2021, cuando ocurrió este estallido social que duró varios meses. La mayoría de sus integrantes son un grupo de jóvenes que vandalizaron, saquearon y destruyeron negocios, establecimientos comerciales y buses de servicio público. Sin mencionarte a este señor que te estoy mostrando en esta imagen, a las 19, que está cumpliendo una condena de 14 años de cárcel por tortura y secuestro a una persona que él creía que era un policía vestido de servicio y resultó ser un carpintero. El año pasado, recién posesionado el presidente Gustavo Petro, estos jóvenes atacaron al comandante de la policía Henry Cenaria cuando se disponía a hacer unos diálogos en el momento de que estaban haciendo una protesta en Bogotá. Y estos jóvenes también intentaron meterse al búnker de la fiscalía para liberar a sus compañeros que están detenidos por cargos delincuenciales ocurrido en el estallido social del 2021. Hombre, vicepresidente, a usted como gobierno le queda muy mal lanzar estos discursos de apoyo a un grupo que es considerado por las autoridades colombianas como terroristas. Y creo que no hay que recordarle que usted ya no está en campaña para estar haciendo este tipo de discursos, porque estos jóvenes de primera línea podrán hacerle más adelante al gobierno que usted lidera junto con el presidente Gustavo Petro una protesta en desacuerdo o decisión que usted o el gobierno tome. No se lo olvide, señora vicepresidencia, que usted ya es gobierno, que ya fue elegida y se le ve muy mal hacer estos discursos populistas. Suscríbete a Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo.